El DIB de Teciutlán en manos de su presidenta Naomi Vázquez entregó despensa a los beneficiados con este programa y a las que se les dio su dotación fueron más de mil menores. Fue precisamente en el día de ayer lunes cuando el DIB municipal realizó la entrega de apoyo alimentarios de los programas Rescate y Noticio e Iniciando una Correcta Nutrición Inconut. En el evento estuvo presente el presidente municipal Toño Vázquez. La presidenta del sistema municipal DIB Naomi Vázquez expresó su satisfacción al realizar una entrega más de esos apoyos que son en beneficio de quienes más lo necesitan. Señaló que a través de sus programas se busca una correcta nutrición misma que es importante en los primeros años de vida de los menores para un adecuado desarrollo y crecimiento. Por su parte el edil Toño Vázquez reconoció la labor del sistema DIB municipal además de que exhortó a los padres de familia para que estén siempre atentos en brindales de forma adecuada y en tiempo la atención de que sus hijos necesitan para una sana nutrición, para un sano desarrollo y crecimiento de los menores. En esta entrega incorporamos a los beneficiarios del programa de 1 a 3, del programa de Inconut y también es la segunda entrega para el mes de junio para los niños del programa de rescate y nutrición. De que DIB municipal está trabajando, que estamos trabajando en beneficio de las personas que más lo necesitan y en este caso unos niños que necesitan nuestro apoyo, que necesitan que estemos de la mano con ellos porque están de 1 a 3, que es la primera infancia y son los niños que necesitan más de nuestra atención porque son los primeros años de vida los fundamentales para su crecimiento y su desarrollo y desde luego también en dar la atención oportuna y necesaria a los niños que están en desnutrición. Nosotros nos dimos a la tarea de ser un DIF diferente y trabajar con los inspectores de barrio, nos dimos a la tarea de trabajar con las auxiliares de casas de salud, con las presidentas de los subsistemas DIF de las juntas auxiliares y bueno, muestra de ello es que la mayoría de los barrios, de las comunidades y de las juntas auxiliares son beneficiarias de estos apoyos. Entonces, papás, los invito a que estén de la mano con sus hijos, que les den la atención. Dar este apoyo a nuestros hijos de 1 a 3 años porque es cuando claramente todas las vitaminas, todas las proteínas las pueden recibir. Queremos hijos que crezcan sanos, física y mentalmente. Entonces, ¿cuál es el otro programa que hoy se entrega? ¿Cuál es el otro programa que hoy se entrega? A Chedrán, voy a comprar sus despensas de las que participan. Y si les están atendiendo bien en el DIF municipal, entonces, invitarles a que sigamos precisamente el programa, a que lo llevemos a cabo. Porque muchas veces nos encontramos que son las mamás las que se comen la despensa y a los hijos no les dan. O encontramos a quienes les venden la despensa. Esto es una ayuda para sus hijos. Esto es precisamente lo que queremos que los desiotecos y los poblanos crezcan sanos, física y mentalmente. Entonces, pedirles que si reciben el apoyo, ese apoyo ustedes viene causado para sus hijos. Próximamente, el día 15 de agosto, es sábado, vamos a tener aquí una jornada de salud. Viene la secretaria de salud del gobierno del gobierno del Estado. Viene Tony Cali, que trae precisamente jornadas de salud y él es el presidente jurisdiccional por la salud. Yo soy el tesorero. Entonces, vamos a traer una jornada de salud y es importante el que ustedes acudan. Se les va a mandar su invitación para que acudan y puedan aprovechar todo lo que precisamente conlleva esta jornada de salud. Que es chequeos, que se tienen que hacer, tanto bucales como cuestiones de las mujeres, que chequen a sus hijos. ¿Están de acuerdo en venir a la jornada de salud? Sí. Próximamente, el día 15, el día 15 de agosto, es sábado, vamos a tener aquí una jornada de salud. ¿Sí? Viene la secretaria de salud del gobierno del Estado. Viene Tony Cali, que trae precisamente jornadas de salud y él es el presidente jurisdiccional por la salud. Yo soy el tesorero. Entonces, vamos a traer una jornada de salud y es importante el que ustedes acudan. Se les va a mandar su invitación para que acudan y puedan aprovechar todo lo que precisamente conlleva esta jornada de salud. Que es chequeos, que se tienen que hacer, tanto bucales como cuestiones de las mujeres, que chequen a sus hijos. ¿Están de acuerdo en venir a la jornada de salud? Sí. La vamos a hacer aquí y es importante precisamente que podamos contar con ustedes porque estas jornadas de salud precisamente son para las mujeres, para los adultos mayores, para sus hijos. Y que precisamente traen una serie de áreas de salud para que ustedes aprovechen. Pues me da gusto el poder saludarles, me da gusto el que sepan de qué se trata el programa. ¿Sí? Y me da gusto que precisamente ese programa, esa despensa, la utilicen en favor de sus hijos.